El equipo de Mérida Es un equipo que ha sabido utilizar muy bien todos sus recursos. Ya sabemos que desde el año pasado vive en una gran estabilidad. Y ha hecho unos cuantos usajes con mucha inteligencia. Son jugadores que uno conoce y ha armado un equipo con gente que te asoma a cada uno. Del currículum personal de cada uno. Y te pone a mirar, por ejemplo, Sting, que es uno de los que sí tiene ahora mismo estancionado, pero que ha estado en el Nasti de Tarragona, viene de Luracán. Te pone a mirar cualquiera de los jugadores que compone la plantilla. Es un equipo muy complicado porque son gente con muchísima experiencia y con muchísima calidad. La llegada de jugadores tan importantes como Carlos Valverde, un jugador que uno conoce. El propio Carlos, que sabemos, Carlos delantero. En fin, el centro del campo, la incorporación de Jesús Rubio a la media punta, un sabal que viene de Lucán, de Ascender con Lucán y participando mucho. Es sorprendente el equipo que han sido capaces de confeccionar. Y los resultados están ahí. Evidentemente, un equipo que trabaja muy bien, que te somete mucho durante... Y que, sobre todo en balones parados, tiene un potencial por la calidad del propio Jesús Rubio. La ejecución de esos balones parados y la envergadura que tienen la mayoría de ellos. Desde Ogona, un central que jugó en el Oviedo, aunque haya estado allí. El propio Carlos, cualquiera de los centrales. Elía, otro sabal que era una de las grandes revelaciones en los mejores años del casereño. Que es un centrocampista de muchísimas llegadas. Todos por encima del metro centicinco. Así que tenemos que preparar para esos temas las baterías antiaéreas también este fin de semana. Con GAMI, la verdad que el sabal está haciendo un esfuerzo porque su tobillo esté en condiciones. Hoy, al final de la sesión, bueno, pues también un poco por precaución ha salido de la misma. Y, bueno, y Sergi y yo que para esta semana va a ser imposible. Porque ayer estuvimos haciendo una pequeña prueba a ver si... Pero aún le falta potenciar mucho toda la periferia muscular de esa articulación. Y que no, y sobre todo que la respuesta a los trabajos, ¿no? Que tanto desde la recuperación como la fisioterapia se le están realizando para que vaya mejorando. Optimicen esa rodilla, sobre todo que al finalizar esos trabajos no aparezca el dolor ni inflamación. Esas son las dos barreras que tenemos que salvar ahora mismo. Pero va a ser difícil que llegue. Y, sin embargo, Álvaro, bueno, pues también va bastante bien esa rodilla. Dentro de saber que aún le quedan unas cuantas semanas, pero que estamos contentos con la progresión de su recuperación. Yo creo que aquí ya sabemos cómo somos, ¿no? Y una vez más, desde el máximo respeto, siempre creamos expectativas, tanto negativas como positivas, extremas, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener conciencia de la dificultad que supone esto y de nuestra humildad. Y digo nuestra humildad porque es nuestra realidad y es la que nos protege de cualquier tipo de relajación. En este caso llevamos, digamos, una línea positiva porque es verdad que también incorporamos a compañeros, que en los inicios nos tocó lo que nos tocó y en las circunstancias que nos tocó. Pero lo único que yo le puedo decir a nuestros aficionados es que vengan a ayudar al equipo, que el equipo es de todos y que esto es lo que, bueno, necesita el equipo. Apoyo porque el domingo va a ser un partido, repito, muy exigente. Ya me lo han recordado los chavales, ¿no? Que el año pasado aquí, pues, sufrimos también al villanovense. Entonces, también dentro de nosotros hay esa, bueno, pues, estado de máxima concentración porque sabemos que el año pasado, en la primera parte, creo, según me comentaban los capitanes, ya íbamos perdiendo. Y que lo que queremos es tratar de controlar todos estos aspectos y seguir en nuestra línea. Pero ganemos, no ganemos, volvamos a ganar, como si ganamos cinco partidos seguidos, no hemos conseguido nada. Lo verdaderamente importante es haber encontrado un camino, seguir por ese camino y que, bueno, que ese tipo de trabajo que estamos realizando, pues, pueda convencer a todo el mundo. Porque nosotros lo que queremos es que nuestros aficionados disfruten, ya lo he dicho cientos de veces, ¿no? Y que nos dejemos de tontería, que también lo he dicho cientos de veces, porque el equipo necesita apoyo, necesita ayuda y ellos son una parte importantísima en lo que podemos conseguir, ¿no? Y ahora mismo hay que llegar primero al objetivo desde el día a día, no podemos pensar más allá. Bueno, nosotros la verdad que lo afrontamos con máxima ilusión, porque llevamos dos partidos, bueno, en este caso tres, que con muy buena dinámica, puntuando. Y, bueno, lo tendremos difícil, porque el viernes este año, el año pasado tuvimos esa copa que les reforzaron mucho y, mira, pues, han hecho buenos fichajes y ahí se ve dónde están en la legislación, con diez puntos y también con muy buena dinámica. Sí, bueno, ayer me comentó un poco cuando, bueno, del lunes a mi, cuando hablamos mucho de rival, hablamos ya de jueves para adelante y ayer me comentó un poco que más o menos quién iba a jugar, porque tiene un sancionado allí que es spin y le comentó un poco el tema de quién iba a jugar, de cómo juegan un poco y sí, un poco le he comentado. Es un equipo que en defensa comete algún error que otro, pero, bueno, no se complican mucho y a la iba, pues, son letales también. Lo que te he dicho antes, yo es un equipo que ha fichado muy bien y puntos débiles, pues, bueno, intentaremos sacarle lo mejor. Nuestro equipo será el punto a favor que tengamos nosotros para hacerles daño, si no, pero, bueno, a ver qué tal. Estoy muy contento, contento, me gusta la ciudad, estoy muy a gusto, de momento estoy jugando todo con la máxima confianza del míster y, de momento, pues, muy contento, como te digo. Yo, como te digo, yo ahora mismo sí somos mejor, o sea, yo me característico más por mi trabajo que es lo que estoy haciendo, el míster ahora me está poniendo más en banda y por algo es, ¿no? A pesar de que no estoy teniendo suerte de cara a portería, bueno, yo siempre confío en mí y, bueno, ya llegará el primer gol, que es el que más cuesta y a partir de ahí, pues, llegarán los demás. Bueno, en mi posición natural es delantero siempre, pero siempre, el año pasado en el Villanavense jugaba también, jugué dos o tres partidos en banda y al final, yo, donde me pongan, siempre intento hacerlo mejor y, mira, de momento lo estoy haciendo bien y el equipo está bien, estamos ganando y, mira, contento.